Y estamos en competencia. Yo soy que me monta en coche, en tren que cabe en coche, yo soy abacuá. Suelta tu cintura, no te me quedes atrás. Móntate en mi coche, conmigo vas a gozar. Ya tuve el eduá, y yo bátalá, que sigo siendo del monte, yo soy abacuá. Yo soy abacuá, yo soy abacuá, yo soy abacuá. Pongo enllevillado, yo soy abacuá, yo soy abacuá. Yo me quedo a ti, no me voy pa' allá, yo soy abacuá. Y te despido, me llaman por Panamá, yo soy abacuá. Yo sí que me monta en coche, en tren que cabe en coche. Yo soy abacuá. Pa' que lo goches, marco, redáncabú. Yo soy abacuá. Yo soy abacuá. Abacuá, abacuá, pero no guá, 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 yo soy abacuá. Pongo, guá, 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 guá. Let's give it up for group 263, Kinetix Dance Company. Y eso fue nuestro último equipo en el Amateur Small Team Salsa Showcase División. ¡Suscríbete al canal!